Hola, mi nombre es Sofía, soy diseñadora de indumentaria y diseñadora textil y hoy les traigo un nuevo video. Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy les traigo un nuevo video y en este caso vamos a estar realizando estos bolsitos playeros. Ideales para ir a la playa, para hacer mandados, para hacer las compras, realmente sirven para todo. Este bolsito lo diseñé hace ya 4 años, cuando todavía estaba en la facultad y necesitaba llevar cuadernolas, la computadora, telas, los hilos y como que no entraba nunca todo en la mochila y tampoco era muy estética, así que bueno, busqué varias molderías y terminé diseñando este modelito que seguramente lo van a amar. A mí me ha sido súper práctico. Hoy en día yo no los uso como para salir o como para ir a la facultad, pero sí los utilizo para hacer mandados y les entra de todo. Y si sos nuevo por acá te invito a que te suscribas, que subo videos todas las semanas de contenido relacionado al mundo de la moda. Si activas la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, no los demoro más y vamos a comenzar ya con el tutorial. Vamos a estar confeccionando un bolsito como este, ideal para ir a la playa, para hacer las compras, para llevar cositas con nosotros a donde vayamos. Realmente es un bolsito súper práctico, como pueden ver tiene mucha capacidad. Es de 42 por 42 centímetros y tiene unas correas de 50 centímetros, así que bueno, es un bolso súper cómodo, práctico y con mucha capacidad para acompañarnos a cualquier lado. También me gustó siempre este modelito porque la verdad que realizarle el fuelle es súper simple y no necesita ningún tipo de tela extra, además de la que ya tenemos en el bolsito. Y queda un fuellecito lindo de tamaño, como pueden ver queda un fuelle de 6 centímetros, así que como pueden ver le van a entrar un montón de cosas. Y para comenzar vamos a realizar el molde, que va a depender de la tela que estemos utilizando. Es recomendable utilizar lona o alguna tela tipo gruesa, de mucha trama, que nos permita realizar un bolso no solo de calidad, sino que también soporte el peso que podamos llegar a colocarle. Y el diseño de nuestras telas va a ayudar a que realicemos un molde u otro. Como pueden ver tengo dos telas distintas acá, que las traje de ejemplo. En este caso esta tela tiene, como podemos ver, un diseño en vertical. Y si realizáramos el moldecito nos quedaría de esta forma y tendríamos que cortarlo en vertical. Y este dibujo nos quedaría hacia abajo. Entonces, para realizar el molde de nuestro bolsito para una tela así, que tiene dibujo en vertical, vamos a estar necesitando dos moldes para poder cortarlos en paralelo. Uno en una parte del dibujo y la otra al costado. En cambio, una tela que tiene un dibujo continuo, en este caso tiene un rapor que se repite y que no tiene exactamente una orientación, podemos cortarlo a lo ancho o a lo alto. Y no va a inferir en cuando el molde lo doblemos y nos quede el mismo dibujo. Vamos a comenzar con el diseño de una tela así, que no tenga lado y que nos permita cortarlo en cualquiera de las direcciones. Para el cual vamos a estar marcando un molde que tenga el alto de lo que va a ser nuestro delantero, el alto de lo que va a ser el fuelle, el alto de lo que va a ser el trasero. Y le voy a estar dejando 6 centímetros para realizarle el ruedo, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. En mi caso da un total de 96 centímetros, por un ancho de lo que va a ser el ancho del delantero, más los márgenes de costura que va a ser un centímetro de cada lado. Un ancho de 44 centímetros. De esta forma entonces nos va a estar quedando el moldecito apto para cualquier textil, que tenga tanto un diseño vertical o horizontal, o que directamente sea un rapor que se repita en toda la lona. Y para las correas vamos a estar realizando un molde que tenga el ancho de nuestra correa, por 2, porque lo vamos a doblar al medio, más el margen de costura en cada lado. Así que mi correa va a ser de 3 centímetros y voy a necesitar un rectángulo que tenga 52 centímetros, porque tenemos el margen de costura, por 8 centímetros de ancho. Y de esta forma entonces va a quedar el molde de la correa. En caso de que queramos realizar el diseño de nuestro bolsito en una tela que sí tenga orientación, vamos a necesitar realizar un molde distinto, el cual va a tener el alto del delantero, más los 3 centímetros que va a tener en la parte del dobladillo de arriba, más 3 centímetros de la mitad de lo que sería nuestro fuelle, más 1 centímetro de margen de costura. Lo que nos da un total de 49 centímetros en el alto. Y para el ancho vamos a estar realizando la misma medida que el diseño anterior, ya que va a ser el mismo ancho. Tenemos entonces los 42 centímetros, más 1 centímetro de cada lado para la costura. Por supuesto que la correa va a ser del mismo tamaño. Vamos a estar marcando los moldes sobre nuestras telas. En este caso tenemos la tela que no tiene orientación lo que es el diseño, y la tela que sí tiene orientación, entonces vamos a estar marcándola distinto. Vamos a comenzar con la que no tiene orientación. En mi caso, como no me gusta desperdiciar papel, siempre trato de que los moldes que son rectangulares, marcarlos directamente sobre la tela. En este caso me estoy ayudando con una birome, y voy a estar marcando para la tela que no tiene orientación, mi rectángulo que mide 42 centímetros por 96. Y lo estoy marcando de forma horizontal sobre el hilo de la tela. Como pueden ver, estoy utilizando un recorte que tiene 60 centímetros de tela, y para optimizarla de mejor forma la tela y que nos rinda más, la estoy cortando de esta forma. Va a tener 44 centímetros en el alto por 96 en el ancho. Y la correa también la voy a estar marcando de esta forma. Voy a estar cortando dos rectángulos que tengan 52 centímetros por 8 de alto. Voy a ayudarme y utilizar este borde que dejé de lo que es el molde anterior, el molde grande. De esta forma entonces nos quedó nuestro rectángulo. Y como pueden ver, les comentaba antes el tema de que el dibujo no se modifica porque lo hayamos cortado entero. Ahora vamos a ver cómo tenemos que hacer si nuestra lona o nuestra tela sí tiene dibujo en una orientación específica. Como es en el caso de esta lona que tiene dibujado el tema del mapa. En este caso tenemos varias opciones. O podemos centrar el dibujo de nuestro bolsito y hacerlo como más personalizado donde queramos que se vea el dibujo del mapa. O podemos marcarlo que entre lo que quiera entrar dentro de lo que sería el molde. En este caso yo voy a estar centrando un poquito para que el moldecito quede mucho más lindo. Y voy a estar marcando dos rectángulos que tengan 49 centímetros por 44. Teniendo presente que el 44 nos queda en horizontal y el 49 en vertical. De esta forma entonces ya vamos a tener marcado ya sea el delantero o el trasero y necesitamos un molde exactamente igual para realizar la otra parte que falta. De esta manera entonces nos van a quedar los recortes y ya estamos listos para empezar con la confección. Como estuvimos viendo anteriormente teníamos dos diseños distintos del mismo bolsito. Uno que tenía la estampa en vertical y el otro que no influía como colocábamos el molde que iba a quedar siempre bien. Vamos a comenzar con la confección de este que es un poquito más elaborada ya que tenemos dos moldes en lugar de uno. Vamos a enfrentar los derechos de lo que va a ser nuestro delantero y el trasero de esta forma y vamos a estar realizando una costura en la base inferior. Una costura recta y una puntada zig zag o un remallado también lo pueden hacer con la máquina Overlock. Lo que le quede más simple pero es importante que cuidemos de que no se nos deshile cuando lo empecemos a utilizar ya que le vamos a dar mucho uso. Una puntada zig zag desde este punto hasta este punto acompañada de una puntada recta. Vamos a estar también desde el derecho de lo que van a ser nuestras correas doblándolo por la mitad de esta forma y doblando un centímetro hacia cada lado. De esta manera vamos a ir doblando nuestra tela, se pueden ayudar con la plancha y cuando ya tengamos de esta forma le vamos a realizar una costura recta todo por el borde para así lograr nuestras correas. Voy a estar repitiendo el mismo proceso con ambas correas. Para la confección voy a estar usando un hilo al tono, voy a tener mi máquina en puntada recta en una puntada número 4 y en una tensión entre el 3 y el 4 que es la ideal. Voy a enhebrar mi máquina y voy a estar utilizando una aguja número 16 apta para lona, gabardina o la tela que esté utilizando. Es importante que usemos la tela indicada para que la máquina trabaje en su mejor forma. Y ya con las correas listas y nuestra tela unida de esta forma en los dos moldes delantero y trasero lo vamos a dar vuelta y en la parte de abajo donde recién realizamos la costura vamos a doblar 3 centímetros hacia arriba y vamos a como tapar 3 centímetros de nuestro delantero. De esta forma como pueden ver entonces vamos a tener el centro de la tela, 3 centímetros de el delantero o el trasero hacia arriba y 3 centímetros de esta forma. Vamos a realizar lo mismo del otro lado y cuando ya tengamos así, ya marcados los extremos lo que vamos a hacer va a ser realizar una costura recta por todo el borde hasta arriba y de este lado lo mismo, desde este punto hasta este punto y vamos a realizarle también una puntada zig zag para que no se deshile. De esta forma entonces podemos ver cómo quedó realizado el zig zag y la costura recta. Ahora solamente nos falta marcar lo que va a ser el dobladillo que vamos a doblar un centímetro y medio hacia adentro y un centímetro y medio y vamos a estar pespunteando todo el borde. De esta forma entonces nos quedó todo el dobladillo de la parte superior de nuestro bolsito y ahora solamente nos queda dar la vuelta y vamos a presentar lo que van a ser las correitas para lo que vamos a estar doblando la base de la correa y centrándola. De esta forma pueden hacer las corridas más largas, más cortas, como a ustedes les guste más. La vamos a estar centrando y le vamos a realizar costuras por el borde y por lo general yo suelo realizarles una cruz para darle más seguridad. Pero eso lo pueden colocar como más les guste. De esta forma entonces quedó nuestro bolsito listo con la costura. Este es el moldecito que tiene la estampa de un solo lado y esta es la otra cara. Como pueden ver queda súper, además de que es súper práctico el tamaño, todo. Y para realizar el otro modelito lo único que tiene de distinto es que en lugar de unir la base está doble y vamos a comenzar como hicimos en este modelito doblando 3 centímetros hacia arriba y después todo el proceso es el mismo y nos va a quedar de esta forma. La única diferencia que tenemos entre uno y otro es que este tiene la base completa, no tiene ninguna unión y el que tiene dibujo sí. Así que como pueden ver no hay excusas para no hacernos nuestro bolsito de los mandados. Vieron qué cancheros que quedan los bolsitos, además lo podemos realizar con los estampados geniales que hay en la temporada, así que bueno. Los invito a que me dejen en comentarios si en algún momento realizaron su propio bolsito como para hacer las compras, qué les parece esta propuesta, si les gusta el tamaño, si lo modificarían. Los invito a que me lo dejen en comentarios. Acá en Argentina le decimos a la tela lona, loneta. ¿Cómo la conocen a esta tela en su país? Seguramente la reconocen, es la típica que se usa para hacer la loneta de playa y todo el conjuntito porque es súper práctica, es muy compacta y re fácil de limpiar. Así que bueno, si son nuevos por acá los invito a que se suscriban también. Subo contenido todas las semanas y todo relacionado al mundo de la moda. Les voy a estar dejando estos dos videitos para que puedan conocer un poquito más mi contenido y el botoncito para que se puedan suscribir. Nos vemos muy prontito. ¡Chau chau! ¡Chau!